Yo quiero invitarte el día de hoy a que podamos practicar algo que a mí me ha bendecido muchísimo, que es ver, pero con los ojos de lo sobrenatural de parte de Dios. ¿Y cómo vamos a hacer eso? Bueno, pues muy fácil, no tenemos que hacer ni rituales, ni no sé qué, sino simplemente buscar en su sabiduría, en su sabiduría, que es sabiduría que a veces los hombres no tenemos la capacidad de entender. Y hay una historia que a mí me encanta, que habla de cuando Dios da una profecía para el pueblo de Israel a través de su profeta, a través de un profeta llamado Ezequiel, y Dios le dice al profeta Ezequiel, lleva al profeta Ezequiel a un valle de huesos secos, un valle de muerte, y Dios le dice, mira, ven, ven y ve, ve, o sea, confirma. Con tus propios ojos, que en lo natural, este es un valle de huesos secos, efectivamente. Y Dios le dice, ¿podrán estos huesos vivir? Obviamente, ¿qué diríamos tú y yo? Pues no, los huesos secos no pueden vivir, o sea, ¿cómo van a vivir en lo natural? Pues claro que no pueden vivir, pero en lo sobrenatural, en lo sobrenatural de parte de Dios, todas las cosas son posibles. Y hay una historia que me encanta, donde está Jesús con algunas personas que se estaban sintiendo así como muy especiales por ser de la descendencia de Abraham, pero no habían tenido en su corazón realmente esos frutos que demostraban, pues, ese corazón entregado a Dios y al prójimo. Y entonces Jesús se enoja mucho y les dice, oigan, ¿ustedes no saben que Dios puede sacar hijos de Abraham de debajo de las piedras? Y seguramente este mensaje tiene muchas reflexiones, pero algo que me encanta de ver aquí es que realmente Dios no necesita que las cosas existan y las puede sacar de debajo de las piedras. Y entonces, ay, qué bonito, porque la verdad es que, pues, hoy todos estamos viendo en nuestros ojos, justamente nuestros ojos naturales. Yo te quiero preguntar, ¿qué es lo que piensas tú hoy que no hay? Porque, pues sí, no hay dinero, no hay trabajo, no hay qué, no hay paz, no hay esperanza, no hay, qué es lo que no hay? Porque, bueno, por ejemplo, el dinero a lo mejor, pues, se cambió de manos porque oficialmente no se puede evaporar o no sé, pero si aún desapareció y se evaporó, aún así no importa, porque Dios puede sacar dinero, trabajo de debajo de las piedras. O cuántas veces, oye, sí o no, las mujeres de repente decimos, es que no hay hombres, no hay hombres buenos, no hay hombres fieles, no hay hombres que se quieran casar, ¿no? Pero aún si esto fuera cierto, que generalmente solamente son creencias, pero aún si fuera cierto, ¿qué te importa si Dios puede sacar hombres de debajo de las piedras? A lo mejor hoy tú puedes ver en lo natural que hay áreas de tu vida que son un valle de huesos secos, un valle donde tú dices, esto está más muerto que la fregada y no se va a resucitar, y menos ahorita que todo está tan mal. Pero Dios, yo creo que hoy Dios nos está preguntando, ¿tú crees que esos huesos secos pueden vivir? ¿Qué le contestaríamos? ¿Sabes qué? Pues de plano todas las personas tenemos la oportunidad de decidir cada día lo que querramos decidir. Y yo, la verdad, sí te lo digo, decido todos los días creer en el poder sobrenatural de Dios. Y pues a veces tengo altas, a veces tengo bajas, y sí, por supuesto, porque somos humanos, pero todos los días vuelvo a decidir verlo a Él, ver su poder sobrenatural, decir y declarar y fijarme nada más en que Él tiene el poder de darle ese aliento de vida a todas las cosas, que Él tiene el poder de sacar cualquier cosa inexistente, sacarla de debajo de las piedras. Y ¿sabes qué dice la palabra? Que para el mundo las cosas de Dios son locura. Y a mí me encanta, pues, tener esa locura. Yo no sé qué vas a decidir tú hoy, pero también te quiero decir lo último, ¿eh? Que misteriosamente, cuando tú pones tus ojos en Dios, ¿qué crees que pasa? Pues que lo que suele ocurrir es que todas las demás cosas te son añadidas.